Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de FITMANPOWER Estoy pensando en adelgazar un poquito pero es que me cuesta mucho por mi genética así que lo he dejado. Estaba con la dieta ahí a tope pero veía que no bajaba lo estaba pasando fatal y al final digo a tomar por culo que le den si al final el que es gordo es gordo. Además no tengo apenas tiempo para cocinar, no tengo tiempo para hacer ejercicios, ¿para qué voy a seguir? Estoy seguro de que un montón de veces os habéis escuchado a las personas que todo lo malo que les pasa o toda su situación se la achacan a otras personas. Pues en este vídeo tenemos una parte de la entrevista con Ana Zurita Lobato, Thinking Biologist, que es especializada en coaching nutricional y vamos a hablar sobre el concepto de responsabilidad y vamos a hacer frente a estas situaciones. Deciros que es parte de una entrevista completa que podéis escuchar o también ver un listado con todos los vídeos con los enlaces de la etiqueta y la descripción. Sin más preámbulos, dentro vídeo. Dentro vídeo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, antes mencionabas también el concepto de la responsabilidad, de que hay que asumir responsabilidad y es que es verdad que es muy típico la típica persona que te dice yo es que no puedo adelgazar, yo soy así por genética, porque te dicen que soy de huesos anchos, que no se le da bien el deporte, que para qué van a hacer deporte, que no hace dieta porque solo puede comer lo que hace su madre y siempre está haciendo patatas fritas y carne empanada, este tipo de cosas. Entonces, quiero que me digas cuáles son las principales excusas que suele poner la gente y un poco qué podemos hacer contra ellas. Yo también algo que muchas veces digo en consulta no es que nada cambia si tú no cambias nada. O sea, alguien que quiera cambiar de hábito, mejorar su alimentación, pérdida de peso. O sea, hay que ser consciente de que algo tienes que cambiar. O sea, es que nada cambia si tú no cambias nada. Si vas a seguir con ese filete empanado, con esas patatas fritas, con esas excusas de tengo mi hueso ancho, ¿qué va a pasar? O sea, si te vas a encontrar la misma situación inicial con tus mismos saboteadores, nada va a cambiar. Tenemos que ser conscientes de transmitir que nada cambia si tú realmente no vas a cambiar nada. También siempre explico que cuando cambiamos, en esa situación de yo voy a cambiar, por ejemplo, a aumentar, a disminuir los refrescos, fermentar el agua, por ejemplo, hay que valorar de que yo frente a ese hábito y ese objetivo que yo me he propuesto, ¿vale? Yo voy a perder algo y yo voy a ganar algo, ¿vale? Hay un coste y un beneficio de los hábitos que yo me voy a plantear, de los cambios que yo voy a iniciar, ¿vale? Todo tiene un coste y un beneficio y eso el paciente tiene que valorarlo, ¿vale? Yo estoy perdiendo, pues, que la Coca-Cola está muy rica, está muy dulce, pues, que me produce una sensación de bienestar, no se me lo estoy inventando, ¿vale? Y yo estoy perdiendo eso, ¿vale? Porque yo me he propuesto, ¿pero qué estoy ganando? Estoy ganando una sensación de bienestar, estoy ganando una sensación de menor hinchazón abdominal, estoy ganando, que me estoy acercando a mi objetivo, estoy de acuerdo, pero yo estoy dejando ese sabor dulce, ¿vale? Estoy dejando por el camino otras cosas. Entonces, que el paciente también ante el objetivo y los cambios que se haya propuesto analizar el coste y el beneficio es muy importante, ¿vale? Y que, por supuesto, el beneficio siempre sea mayor que el coste que está asumiendo. Eso también es algo importante, porque si yo tengo la sensación de que, es que yo estoy dejando, madre mía, con lo buena que está la Coca-Cola, madre mía, es que yo no hay nada que se equipare a ese sabor, pues, a lo mejor iniciar ese cambio no es ahora, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor el coste está siendo superior al beneficio que tú ahora mismo estás siendo consciente de él. A lo mejor más adelante no, pero ahora mismo no, no te está reportando un mayor beneficio que coste. Entonces, esas preguntas hay que plantearlas, ¿vale? Y que el paciente todo en la conexión con esos beneficios del objetivo que se están planteando es muy importante. Y comunicar que hay que iniciar cambios, que hay algo que cambiar. Un pequeño paso, lo que hablamos, se analizan todos los hábitos que corresponden a la conducta alimentaria y se van valorando y se van empezando a trabajar lo que yo decido, o sea, lo que el paciente decida, que le apetece, le motiva y le conecta. Hoy, no dentro de un mes, pero hoy le conecta y le afecta su objetivo. Hoy sí, dentro de un mes a lo mejor son dos más, pero hoy es este, ¿vale? Y algo muy importante. Por lo tanto, el tener claro, pues eso, el objetivo es algo muy importante, ¿no? Lo de, pues eso, me ha tocado ser obeso por genética, ¿no? Que eso también es algo muy típico. Pues plantearle, realmente, ¿quiero dejar de ser obeso? O sea, ¿yo quiero dejar de serlo? O sobre el deporte. Es que yo quiero empezar a hacer deporte. Quiero darme, realmente, la oportunidad de conocer, por ejemplo, los beneficios que me aporta el deporte. Quiero empezar a variar mi alimentación más allá de las patatas fritas y el filete empanado. Yo lo quiero. O sea, yo quiero empezar a realizar un pequeño paso para que esa situación inicial cambie. Estoy dispuesto y ese análisis es muy importante, ¿no? También es muy importante poner en valor, pues eso, el beneficio que me va a traer a mí aumentar los vegetales que me va a aportar a mí aumentar mi cantidad de agua frente a disminuir los refrescos. El beneficio que yo voy a encontrar tiene que ser muy fuerte y tenerlo presente diariamente de todos esos hábitos que quiero cambiar. O sea, ¿qué tiene de bueno? También utilizar lo de, ¿qué tiene de bueno que tú diariamente comas patatas fritas y huevos? ¿Qué tiene de bueno? Coméntame qué tiene de bueno. ¿Qué tiene de bueno basar tu alimentación en vegetales? ¿Qué opinas? ¿Qué beneficios te aporta, no? Incluso lo que hablamos muchas ocasiones no se saben los beneficios, ¿no? Pues también conoce los beneficios que a ti te reportaría iniciar una actividad física que te motive, un deporte que te motive. Tú conoces realmente los beneficios de realizar dos días a la semana de actividad física. ¿Piensas que esos beneficios te ayudarían a acercarte a tu objetivo? Poner en valor el beneficio de ese cambio que voy a iniciar es también muy potente. De conectar realmente con qué tiene de bueno mi situación inicial, seguir comiendo de esa forma y qué tiene de bueno a lo mejor, pues una situación deseada, ¿no? Y también como tú has dicho anteriormente, pues analizar que también en estas ocasiones las creencias que te impiden el cambio, ¿no? De es que no tengo tiempo, es que yo como no cocino, pues yo es que no me puedo encargar, ¿no? De mejorar mi alimentación porque es que cocina mi madre, ¿no? Es que yo como en el trabajo, imagínate, todos los días prepararte la comida, imagínate, o es que yo tengo mucha ansiedad y es que, o yo es que como muy rápido, o que yo no tengo fuerza de voluntad. Cuando yo he detectado a raíz de mi escucha activa pues estas razones saboteadoras que me está comunicando el paciente, pues a lo mejor hacer, o sea, tú registrar, hacer una lista de cinco o seis, bueno, las razones saboteadoras que tú hayas detectado, que te ha comentado, ¿no? Y invitarla a que valore del cero al diez, pues cuánto realmente para él es un obstáculo para conseguir su objetivo, ¿no? Y entonces también es una forma de que él mismo se dé cuenta si esa es una razón sabotadora o también es una excusa que se está poniendo, porque muchas veces dice, es que es verdad, es que es una excusa. O sea, o sea, que me estoy poniendo total. Entonces también el hacer una lista de esas razones sabotadoras que estamos nosotros con nuestra escucha activa procesando y demás, y que invitarle a que valore y cómo le limita o cómo, digamos, le están acercando o alejando del objetivo que se ha propuesto, pues también es como una puesta de conciencia de es que comer, es que coman el trabajo realmente, es que es verdad, es que no es una excusa. A lo mejor para llevar una alimentación saludable. Es que él no tengo tiempo, es que si dedico en verdad 20 minutos a la cocina, que estoy, paso una hora mirando redes sociales, pues quizá no me es tanto, ¿no? Entonces, pues detectar esa razones sabotadora, devolvérsela y decirle, pues, en qué, del 1 al 10, cómo le afecta para acercarse a su objetivo o alejarse, pues funciona también muy bien, ¿no? Y también hay una infografía muy chula de Griselda, de Norte Salud Nutrición, de mensajes que decimos para no afrontar la realidad, que es una, ¿vale? Sale una muñeca y salen muchas razones sabotadoras de las que estamos hablando y lo que realmente podríamos decir, pues, como profesionales para vencer esa excusa, ¿no? Lo después de la fiesta voy a comenzar la dieta, pues es que un estilo de vida saludable no entiende de fiestas, ¿no? Hay que mantenerlo siempre, ¿no? O es que yo retengo líquido, pues que la grasa acumulada no es retención de líquido, ¿vale? Es peso de grasa, no es que retengamos líquido. O la típica de lo compro por ello y hace recapacitar de que si no es bueno para ti, pues menos lo es para ellos, ¿no? Entonces, si quieres, te puedo pasar, si quieres, la infografía está muy, con mucha, situaciones de este tipo y, digamos, como las razones para eso, promover esa acción y hacia el cambio. Y es muy, muy ilustrativa. Yo esa la tengo, por ejemplo, en consulta y siempre le invito al paciente que si quiere leerla y analizarla y también es como decir, es que, pues eso, es que son excusas realmente, ¿no? La intentaré poner en el vídeo que la puedo poner directamente y si la gente está escuchando el podcast, pues en la página web o si no, que vayan a esta parte del vídeo. Y me gusta eso también que has dicho de los beneficios que tiene y, digamos, el precio, pero hay que entender también esto de que no significa que sea el mismo precio que yo percibo el que tú vas a percibir. Entonces, es algo que hay que tener muy en cuenta que para cada persona unas cosas pueden suponer un esfuerzo u otro. Y al final, no para todos, mejorar los hábitos es lo mismo. A lo mejor para mí me supone mucho esfuerzo dejar la pizza y a ti no te gusta la pizza. Por eso, digamos, que en cada, como a través del coaching, eso lo que se trabaja son por hábitos, ¿vale? Por objetivos, por hábitos que quiere cambiar la persona. Por eso es tan diferente. Por eso cada paciente, lo que hagamos, tiene su propio proceso de aprendizaje, su propia creencia, su propia razón es saboteadora y cada uno va a decidir qué cambio va a iniciar. A lo mejor si él ha decidido que quiere poner conciencia en comer más lento porque ve que le está alejando muchísimo de su objetivo de comer más sano, por ejemplo, y a lo mejor para ti, pues decir, a lo mejor se bebe 10 refrescos a la semana. A lo mejor, ¿no? Un ejemplo. Yo empezaría por lo que hablamos. Tú nunca jamás puedes decir lo que a ti te parece para nada. ¿Ha elegido eso? Me parece perfecto. ¿Cómo vas a empezar a poner conciencia en comer de una manera más lenta? O sea, es el objetivo que tú has elegido. Me parece genial. ¿Cómo vamos a empezar a trabajarlo? Siempre cuando elegimos un hábito, lo que hablamos. Si para ti el paciente tiene que decir si es suficiente o no. Puedes elegir uno, dos, tres, ¿vale? Siempre hablamos con un máximo de tres hábitos, pues yo más a lo mejor pues demasiado, ¿no? Pero eso de que para el paciente a lo mejor uno, comer más lento, ¿no? Como es el ejemplo que te he puesto, pues es suficiente y a lo mejor tú has visualizado de que consume, pide cinco veces a la semana comida para llevar y a lo mejor para ti eso es lo que te primero atañe, ¿no? A su proceso de cambio. Pero si él ha decidido que es comer más lento, pues será comer más lento porque es para él lo que ha decidido que le está alejando más del objetivo lo que quiere empezar a trabajar. Entonces hay que obviamente facilitarle esos recursos y esas herramientas que él decida y detecte tanto qué obstáculos se va a encontrar, por ejemplo, para iniciar comer más lento y cómo va a lograr empezar a comer más lento. Siempre, cualquier hábito que queramos incorporar, muy importante analizar, ¿vale? ¿Qué obstáculos te puedes encontrar para no comenzar el hábito que me estás comentando, ¿vale? Una vez que hemos analizado ese obstáculo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Para poner muy inconsciente a qué me puedo enfrentar, pero tener siempre esa alternativa, lo que hablamos de esos recursos, que más facilitar llegará ese objetivo de comer más lento como era lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Incluso esto del coste-beneficio puede que a veces se lleve a desechar hábitos digamos que ya tienes, por ejemplo, una persona que ha adoptado un estilo de vida muy saludable pero lo está llevando al extremo y le pasa que llega el sábado, le dicen de salir a comer con la familia y él dice que no porque no quiere saltarse la dieta. En este caso, puede ser bueno decir, a lo mejor te conviene más decir que sí porque te va a venir bien salir con tu familia y no vas a llevar tanto acumulado ahí de estar restringiéndote y puede que sea algo positivo. También puedes decir, vale, pues vamos a salir y intentas pedirme lo más saludable posible. Al final no es una cosa blanco o negro, sino que vas a tener que estimarlo todo desde un lado o desde otro. Obviamente, si a ti te gusta mucho comer hamburguesas, que a mucha gente le va a pasar, pues no es buena idea que estés todo el día comiendo hamburguesas, pero al menos empiezas a reducirlas, a hacerte consciente de que quizás no es lo mejor para ti porque aunque no lo estés percibiendo en tu salud a corto plazo, pero a largo plazo sí puedes verlo porque muchas veces el problema está más bien en que no vemos los efectos de las cosas a largo plazo, sino a corto plazo y a corto plazo el efecto de una hamburguesa es que está bastante buena. Claro, también ahí nuestra misión también es un poco, bueno, con respecto a lo que has dicho antes de que se sienten restringidos durante la semana, si tú has conseguido, o sea, si el paciente, o sea, me siento restringido, eso es totalmente un fracaso, ¿vale? No puedes iniciar un cambio con ese tipo de connotaciones negativas de es que me estoy restringiendo. No, es que entonces no estás haciendo bien el trabajo ni los hábitos que estás impuesto, ni los objetivos, ni nada. Entonces, ahí hay un poco que recapitular, ¿vale? Porque si el paciente tiene sensación de me estoy restringiendo, algo hay malo, ¿vale? Entonces, habría que recapitular y analizar el hábito que quiere empezar a incorporar. Sobre, por ejemplo, lo que hemos hablado de la hamburguesa, quizás ese paciente no conoce que a raíz de un bote de garbanzo y de avena, tú te puedes hacer una propia hamburguesa en casa. Pues, ¿por qué no? Es decir, pues, ¿te gustaría conocer otro tipo de hamburguesas? ¿Conocer las hamburguesas vegetales? ¿Te apetecería conocer recetas de otro tipo de hamburguesas más saludables? Pues, a lo mejor quiere conocerla, a lo mejor no, pues, si quiere conocerla, tu función sería facilitarle a lo mejor recetas o invitarle a que él busque, pues, búscame dos recetas que se hagan de origen vegetal, que se hagan con legumbres, por ejemplo. Y me cuenta la semana que viene qué emociones, qué beneficios ha sentido el comer esa hamburguesa frente a la hamburguesa de McDonald's. Me lo estoy inventando. Y que él mismo, pues, si quiere iniciar ese objetivo de crear, pues, probar una hamburguesa vegetal, pues, ya es un paso. Y que conecte, digamos, muchas veces eso con la variedad y con otro tipo de técnicas culinarias, de recetas, que en muchos casos es lo que pasa, de que no se conoce, pues, otro tipo de recetas y otra forma de comer, ¿no? Pues, imagínate el paciente que ha hecho tú el filete empanado con patatas. Pues, imagínate qué trabajo tienes ahí, ¿no? Si lo que quieres es aumentar, no sé, la variedad y demás, pues, incluso para ese paciente crear incluso un mini recetario por grupo de alimentos. Pues, ponerle mini retos de, venga, pues, esta semana vamos a trabajar con el calabacín. Vamos a probar una receta con calabacín que tú elijas, me buscas en esta aplicación o me buscas y vamos a iniciar probarla, ¿no? Entonces, pues, es lo que damos, es conectar, digamos, con esa motivación y con acciones y hábitos que le acerquen al objetivo que quieren. Siempre, muchas veces, hago, pues, el que reflexione sobre este hábito o esta acción te acerca o te aleja tu objetivo, ¿no? También tener esa responsabilidad, esa conciencia de, o sea, si yo quiero, tengo compromiso, ¿vale? De acercamiento siempre de acciones y hábitos que me acerquen al objetivo final que quiero. Incluso, por ejemplo, lo que dices de las hamburguesas, no dejarlas, sino mejorarlas y hacerte unas más saludables. Es que al final resulta hasta entretenido, es decir, esta receta me gusta bastante. Voy a intentar hacer una versión, digamos, que sea a lo mejor más baja en calorías o que tenga más vegetales. De hecho, yo me acuerdo, a mí me gustan las hamburguesas, ¿no? Pues, me gustaba la típica crujiente empana y digo, esto tengo que inventarme yo alguna. Y me la inventé haciéndolo con panes de estos guasas que tampoco es lo mejor, pero, bueno, está mejorando ya eso. Y luego lo hacía picando yo pollo, le echaba algunas especias, le echaba huevo con eso, lo ponía alrededor y la ponía después en el horno. Y la verdad que se quedaba bastante buena. Y, de hecho, incito aquí a la gente a que haga versiones así de recetas de este tipo. Y en mi página, pues, tengo una parte donde tú puedes meter una receta y luego yo voy a escribirle ahí cuatro palabras y la voy a subir. Así que, ya sabéis. Pues, esto es todo por hoy. Espero que hayáis tenido suficiente, que sepáis bien, ves cuando estáis poniendo excusas y cuando no y que podáis actuar de forma correcta. Y mañana vamos a hablar sobre esa típica sensación que tenemos de que queremos hacer algo. Por ejemplo, queremos comer más sano. Pero, por otra parte, hay algo en nosotros que nos dice que no tenemos que hacerlo así. Yo que sé, porque te sientes el chaval raro de la oficina llevándote un tape o por cualquier otra cosa. Vamos a hablar sobre esto, que es el concepto de ambivalencia. Y, bueno, sobre el vídeo anterior deciros que podéis dejarme manita arriba si os ha gustado, manita abajo si no. Espero no dejar indiferente a nadie. También podéis dejarme comentarios con vuestra opinión sobre el tema de la responsabilidad, tanto positivos como negativos. Y, sobre todo, y lo más importante, esto es brutal. Si habéis llegado hasta el final del vídeo, estoy seguro de que os ha gustado. Y si no estáis suscritos al canal, suscribíos porque todos los vídeos son igual de buenos o mejores. Así que, un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum!